¡Hey! Saludos. Este va a ser un vídeo un poco diferente porque lo que contiene esta caja es algo que hace años ya tuve y el otro día vi en el buy por subasta y la verdad no me resistía a volverlo a tener. Lo conseguí por sólo un euro y es algo que seguramente os va a parecer muy entretenido. Así que vamos a ver de qué se trata. La vendedora me avisó de que no estaba en las mejores condiciones porque le falta una pieza que es la tapa y puede que uno de los ganchos no funcione bien. Aquí tenemos corcho y aquí debería estar lo que hemos adquirido y aquí lo tenemos. Lo vamos a abrir Y esto es una pequeña consola que tuve allá por el año 82-83 me regaló mi padre, mis padres por reyes y que echábamos muchas horas de entretenimiento. Por desgracia esta no está en las mejores condiciones, pero bueno, para el precio que he gustado, pues no se puede pedir más. Este es un juego que se ha llamado Amidara, el fabricado por Konami y que aquí en Europa se comercializó por Gaken. Aquí tendría que tener una tapa pero no la lleva, entonces pues vamos a prescindir de ella. Esto se abre así y aquí teníamos los controles y lo que vamos a hacer ahora es ponerle las pilas y empezar a ver cómo funciona. Pues estas consolas fabricadas por Konami allá por 1981 tenían dos juegos, este y el juego B. Bueno, uno tenías que comenzar a comer estos puntos, te salían frutas como vos aquí y en el segundo pues tenías que dibujarlo. Siempre intentando no caer dentro de estos televisores o lo que fuesen. Tenía aquí para quitar el sonido y para darle. Y con este botón se inicia el juego. Vamos a ver un poco si me acuerdo, porque esto he jugado horas y horas de pequeño. Aunque yo no sea muy aficionado a los juegos, la verdad es que me daba bastante bien. Vamos a ver si me acuerdo. Vamos a dar tiempo. Tienes que empezar así. Y cuando estabas cerca, pulsabas el botón rojo para evitar que te capturasen. Pulsabas otra vez. Y intentabas comerte todo hasta intentar subir de nivel. Se me ha comido una vida. Vamos a continuar. A subir. Pulsando el botón rojo lo que evitabas es que te cazasen. Vamos a bajar un poco. Ahora se ponían muy fieros. Y vamos a ver. ¡Tum! Y así subías de nivel. Pues no jugábamos a esto de pequeños. Y el otro juego, pues era a la inversa. Lo que pasa es que el sonido marea mucho. Vamos a empezar. Tenías que ir dibujándolos los cuadros. Y... Sin salirte de la línea. Tenían que ir correlativos. Así. Vamos a ver. Si no recuerdo cómo se hacía. Vamos a ver. Y por aquí. Intentando de que no te pillen. Vamos a hacer por aquí. Y así funcionaba. La verdad es que echábamos horas y horas con esto. Era muy muy entretenido. Y la verdad que me hace otra vez. Me hace mucha ilusión volver a jugar a esto otra vez. Bueno, pues si queréis algún día que haga un juego jugando un poco más. Pues me lo decís. Porque la verdad que esto está muy interesante y muy entretenido. Si os ha gustado no olvidéis de darle me gusta. Compártelo con vuestros amigos en redes sociales. Y cuando os suscribáis no olvidéis activar la campanita. Me han pillado. Un saludo.